Pone, cachita es caldo rota, charae cha, cachita es caldo rota, charae cha, cha, yeah No, 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 no No, 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 no Óyeme cachita, traigo una rumbita, pa' que tú no bailes, oh, oh, ojo Soy yo, muchacha bonita, mi linda cachita, el ritmo caliente es mejor que el sol. Oye, muchacha bonita, mi linda cachita, el ritmo caliente es mejor que el sol. Mira que se rompen ya de gusto las manacas, y en los timbanes ya no pueden colocar. So we've got your girlfriend here, are you ready to go to the next party?